RUBE UNA 2005 Bueno, tremendo continuo la unión perfecta Pequeño Becerra, bienvenido uno justo A ver Don Juan, que dice Don Juan Mientras que tú en las pesquillas especiales te olvidabas de ti La otra persona con simples detalles alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras te alejabas de mi mi amor La otra persona decía te extraño, hoy quiero verte mi amor Y no me da la gana, vea que baila rara, ahora que no quiero si quieres conmigo Ya no me interesa bajar tu paleta y coger todo el mundo Lo de dos sirve, se va a pasar la vida La vida Yo se me diga, no exista, no hay más palabras Y no creo que yo me asegure de mi corazón Que quiero apagarse, saquer, que se arrogarse a pie No hay más palabras, no hay más palabras Y ábrete, que viva la junta Que viva la junta, carajo Y ya no se me digan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!